¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Andalucía, bienvenidos a Un Año de Tu Vida. Ya saben, la noche de los lunes nosotros viajamos a la nostalgia. Vamos a viajar a cuatro años muy diferentes, pero créanme, tenemos invitados de primera categoría. Tanto que yo ya estoy deseando viajar, el público quiere que empecemos ya a viajar y saber a qué año lo vamos a hacer también. Pues venga, cojo el mando y me dispongo, me ayudáis, tres, dos, uno. ¿Vale? Estoy muy nerviosa. ¿Funcionará el mando? A ver, el público, tres, dos, uno. Me parece, me parece, Eva la ha liado, me parece que le da muy fuerte. Claro. Ahora lo entiendo, lo entiendo. Si es que estaba tan nerviosa que le he dado muy fuerte, porque estaba deseando. ¡Besito! ¡Besito! A todas y a todas, guapísimas. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Siéntate aquí conmigo, amigo. Muy bien, muy bien estar aquí, ahora que sí. ¿Qué tal, Eva? Qué lujazo. Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Porque nosotros no nos creemos de verdad que estés en un año de tu vida. Gracias por acompañarnos. Pues yo estoy feliz de aquí. Primero porque estoy en mi casa, con mi familia, que sois vosotros. En un plató que además le tengo muy buen recuerdo. Mucho cariño, sí, se lo sé. Y con toda mi gente de Andalucía, que pues es que imagínate. ¿Tú sabes lo orgullosos que estamos los andaluces de ti? ¿Tú eres consciente de lo orgullosos que nos sentimos de ti? Pero no solo como artista, sino también como persona. Bueno, he tratado un poco de llevar nuestra bandera blanquiverde por todos los sitios donde me han dado la oportunidad de ir con mi música. Es fascinante, por ejemplo, encontrarte en muchísimos lugares, muchísimos conciertos de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en México, y encontrarte una bandera de repente de tu tierra, Almería, de Andalucía, y tú dices, míralo, ahí está. Y a lo mejor ni siquiera son andaluces, pero la gente se la lleva, pues, ¿sabes? Para animarte y para decirte, aquí estoy, apoyo tu tierra, me encantan los colores de tu bandera, y hago todo lo posible porque te sientas feliz. Y realmente lo consiguen. Eres muy buen embajador de Andalucía. Estoy muy feliz, pero orgulloso estoy yo de mi tierra, imagínate. Y nosotros de tener un embajador como David Bisbal en el mundo. Bueno, hace muy poquito has publicado un disco en tus planes, que yo no creo que el público, a mí me han dicho y algunos que lo han rayado ya de escucharlo. Porque creo que de nuevo lo estás petando, pero ¿qué vamos a encontrar en tus planes? Bueno, estoy contento por otro motivo, y es que he prácticamente analizado todas las peticiones de la gente a través de las redes sociales, que vosotros siempre estáis todo el rato escribiéndome, y a mí me gusta mucho atender todo lo que la gente quiere escuchar de mí, en cuanto a música se refiere. En estos años, con el single Marquez, con esas canciones que he ido soltando poco a poco, con Sebastián Yatra a partir de hoy, con Perdón, con Gracie Rendón, Bésame con Juan Magán, y una balada que tuve preciosa con Alejandro Fernández, pues es verdad que me he quitado la espinita y he estado muy bien acompañado. Pero también la gente me ha pedido, oye, ¿por qué no esas rumbas también las haces tú en solitario? Y es por eso que he arrancado con esta canción En Tus Planes, pues bueno, una rumba que es muy nuestra, pero también con mucha esencia latina, pero que, bueno, estoy yo solo, en solitario, por así decirlo. Dentro del disco, además, pues he hecho balada, porque la gente también me pide que siga defendiendo ese género musical, que en definitiva, pues lo siento, lo más profundo de mi corazón. Y dentro también de todas las canciones que tenemos, rápida y las canciones lentas, pues le he dedicado también su momento para aquellos seguidores que son más, que se fijan más quizás en los arreglos musicales, que son más músicos, que se fijan en qué sonido hemos elegido para ciertas producciones, que se fijan más en las letras un poquito más elaboradas. Quizás a lo mejor son canciones que, bueno, probablemente no se vayan a escuchar tanto en radio, pero son de esas canciones, os prometo, que siempre trato de poner en cada uno de mis discos y, bueno, de las que más aprendo. Son las más difíciles, pero de las que más aprendo. Un trabajo muy cuidado, hecho con mucho cariño y una canción a la que yo creo que le has puesto todo el corazón. Sabrás. Sabrás, es muy bonita. ¿A quién le has dedicado esta canción tan especial? Sí, pues mira, Sabrás fue una reunión que tuve con mi compañera Vega. Vega es una artista que a nivel de pluma es excelente y basta con tomarte un café o un té para tú decirle lo que sientes y automáticamente te hace un escáner de tus sentimientos y te hace completamente una calcamonía de lo que tú sientes en ese momento. Sabrás, para mí es uno de los temas más importantes del disco porque se la dedico a mi hijo que tiene nueve meses y le hablo del amor de su hermana que tiene nueve. Entonces, claro, este tema yo lo voy a cantar durante todos estos años muy fuertemente, pero cobrará sentido cuando ellos entiendan la letra. Entonces, yo me imagino eso. Yo le dije a Vega eso. Digo, es que yo me imagino cantando esta canción cuando mi hijo tenga edad para entender la letra con su hermana un poco más grande y me emociono. Eso es lo que yo quería conseguir con esta letra. Pues ya lo has conseguido. Ellos no entienden todavía el significado, pero nosotros sí, de hecho, lo podemos escuchar un poquito también. Sabrás, lo que me hace solo reír. Sabrás, lo que me hace feliz lograrás. Cuidarla como cuida de ti. Bueno, además que si le dejamos el disco entero, ya sabes que lo cantan entero perfectamente. Es muy bonita. Otra cosa que, por ejemplo, le pido a otros autores cuando me hacen las canciones a mí, siempre he sido una artista que a mí me ha gustado mucho componer mis canciones, pero no se me caen los anillos cuando le pido a otro artista que me haga un tema. Porque tenemos tantísimos grandes artistas en nuestro país y en Latinoamérica también, que por qué no, por qué voy a cerrarme yo solamente en mis propias composiciones si tengo la oportunidad de tener a grandes artistas como Vega. Y a Vega también le pedí que el tema tenía que tener melódicamente su diferencia entre el verso, el precoro y el estribillo y que tenía que ser bastante fuerte para que pueda utilizar todos los registros de mi voz. Eso es lo que a mí me gusta, es como ir a un sastre y te hace un traje a medida. Pues exactamente lo mismo. Esta canción es a medida de Baby Ball y también de todas tus admiradores y admiradoras, que son muchos. Esta noche vamos a hablar contigo de tu disco, David. Vamos a repasar tu trayectoria, pero yo ya te voy a adelantar que hemos buceado en el archivo, que es muy extenso, que hemos hecho un trabajo muy laborioso de investigación y que te vas a sorprender. Oye, yo me dejo sorprender. ¿Sí? ¿Cuánto estás dispuesto a sorprenderte? Bueno, mira, ya estoy listo. Está entregado. Hola, David. Hace unos meses que no pude acudir a tu llamada. Mira, me he enterado de que estás en Canal Sur y de hoy no pasa que nos encontremos. No te muevas de ahí porque voy de camino, espérame. Pero bueno... Fíjate tú. ¿Tú tienes idea de quién puede haber mandado este mensaje? No, estoy pensando a ver quién escribe en mayúsculas. Es que mucha gente me ha dado plantón y tampoco le he dado mucha importancia. Tampoco me le he dado importancia porque las personas tienen cosas que hacer. Madre mía, ¿cómo vas a hacer esto? Los mercenarios. Este martes, tu cine sin cortes en Canal Sur. ¡Ja, conectado! Gracias.